Buen día, segundo grado. Espero que ustedes se encuentren muy bien, padres de familia. Un gran saludo para ustedes. Mi nombre es profe Allison y en esta ocasión voy a darles la clase de español. Esta semana miraremos los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Entonces, veamos cada uno de ellos. Para iniciar, tenemos los sustantivos comunes. Tenemos aquí una imagen que dice árbol, ratón, pincel. Veamos qué son los sustantivos comunes entonces. Bueno, los sustantivos comunes nombran a las cosas, por ejemplo, vaso, taza, carro, etc. A personas, hombre, mujer, infante o niño, ingeniero, bombero, etc. También a los animales como gato, perro, vaca. Estos sustantivos siempre se escriben con letra minúscula. Ok. Entonces, veamos. Aquí tenemos un esquema en el cual podemos identificar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos persona. Tenemos a una abuela. Estamos mencionando a una persona, abuela. A un animal tenemos caballo. En un lugar tenemos parque. Y en un objeto o una cosa tenemos el sombrero. Estos son sustantivos comunes. Ok. Ok. Aquí tenemos más sustantivos comunes. Por ejemplo, en persona tenemos niña, abuela. En animales tenemos perro, lobo, jirafa. En cosas tenemos tomate, cama, lápiz. Estos son sustantivos. Estos son sustantivos comunes. Entonces, recordemos que los sustantivos comunes se escriben con minúscula. Ahora veamos los sustantivos propios. Por ejemplo, aquí tenemos París. Y tenemos Juan. Veamos por qué estos dos son sustantivos propios. Ok. Veamos primero la definición de sustantivos propios. Ok. Se refiere a los nombres propios de persona. O sea, que me pertenecen. ¿Sí? Juan, María, Sandra y Miriam. Recordemos que los nombres se escriben con mayúscula. Animales. Mi perro, Pupi. O sea, que el perro se llama Pupi. Ese nombre es de Pupi. Ese nombre le pertenece a Pupi. Entonces, se escribe con mayúscula. La vaca, Dolly. Se escribe Dolly con mayúscula porque ese es el nombre de la vaca. El chanchito, Ben. El chanchito se llama Ben. Y por eso tiene inicial mayúscula porque es el nombre de ese chanchito. Ahora tenemos nombres de lugar. Por ejemplo, París, Madagascar, Europa, Colombia, Honduras. Son nombres de países. Son nombres de lugares. Y les pertenece. ¿Ok? Entonces, por eso son sustantivos propios. ¿Sí? Y se escriben con mayúscula. Recordemos que los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Y recordemos que cuando decimos propio es porque me pertenece. ¿Sí? Ahora tenemos un ejemplo de sustantivos propios. Por ejemplo, en persona tenemos Manuel. Manuel lo vamos a escribir con mayúscula. Y si recordamos en el ejemplo anterior, teníamos abuela. Y abuela estaba en minúscula. Y ahora tenemos a Manuel en mayúscula. Ahora tenemos lugar, parque. El parque se llama Omar. Parque, Omar. Entonces escribimos Omar en mayúscula. Ahora tenemos animal, pasitos. Pasitos, pasitos se llama el caballo. Entonces por eso está en mayúscula. Ahora, por ejemplo, sustantivos propios. Siempre se escriben con mayúscula. Debemos recordarlo. Siempre escribir con mayúscula los sustantivos propios. Por ejemplo, tenemos América, María y Carlos. Están escritos con mayúscula. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, Manuel, Rayo, Marta, Titanic, Pluto y Garfield. Esos son nombres propios. Ok, chicos. Ahora tenemos la asignación. Veamos. En la asignación vamos a clasificar los nombres que encontramos aquí en sustantivos propios o comunes. Entonces, vamos a clasificarlos. ¿Cuáles son los propios y cuáles son los comunes? Y los vamos a recortar y los vamos a pegar en el cuadro que corresponde. Ok, ahora observemos un video sobre el tema que estamos viendo. ¿Y qué sol puede ser distinto de sol? ¿No? Descubramos en qué se diferencia. Hoy vamos a comenzar nuestra clase haciendo un juego. Yo escribiré varias palabras en la pizarra. Voy a formar dos grupos. Ustedes tendrán que explicar por qué los armé de esa manera. Grupo 1, Colita, Córdoba, Marta, Miguel, Martín, España, Rafael. Grupo 2, Marcador, León, Tijera, Amor, Plaza, Tierra, Pasto, Gorila, Calor. ¿Alguien ya lo sabe? Uno de los dos grupos sí. El primer grupo está formado por el nombre de lugares, el nombre de personas y de mascotas. Se llaman sustantivos propios. Siempre se escriben con mayúscula. Veamos un ejemplo. Sol y Sol. El primer ejemplo es un nombre. Y el segundo se refiere a un astro. La palabra Sol, que designa el nombre de mujer, va con mayúscula. ¿Qué pasaría si no la uso? No sabríamos con seguridad que está nombrando a la persona que se llama Sol. Podríamos pensar que está hablando del astro. Bien. ¿Y qué ocurre con la segunda lista? ¿Quién se anima a decir por qué las escribí en el mismo grupo? Allí puso animales como el gorila. También puso cosas como la tijera y lugares como la plaza. Todas las palabras que se usan para destinar objetos, sentimientos, lugares, sensaciones y animales tienen una denominación especial. Sustantivos comunes. Estos van con mayúsculas solo cuando inician una oración. Por ejemplo, osos, leones y elefantes. Voy a escribirle una carta a la abuela a ver si me ayuda a convencer a mamá. No me tengo que olvidar lo de las mayúsculas en los sustantivos propios. Veamos, abuela querida, ¿me dejarías tener una mascota? Vi en el acuario un pececito que es color naranja. Lo llamaré calabaza. Ah, mamá me pidió que él te diga que le compres calabaza y choclo para el cuchero de esta noche. En la verdulería, el choclo dorado. La de la vuelta de tu casa. Sánchez. Entendí, perfecto. Y como premio de lo bien que has escrito, voy a hablar con tu mamá para ver si te deja tener a calabaza en casa. Escribir bien tiene sus recompensas. Muy bien, chicos. Ya aprendimos entonces sobre los sustantivos propios y comunes. Ok. Recuerden practicar la lectura. Pueden leer los libros, perdón, pueden leer los libros que tengan en casa o pueden leer la lectura que yo coloqué. Es muy importante que ustedes siempre estén leyendo. Y un recordatorio. Las asignaciones son para el día viernes antes de las 5 pm. Gracias por todo. Si tienen alguna consulta, pueden escribirme a mi número personal y con gusto les contestaré.